Disculpe el radio, voy a mi hogar En las nubes que se desparará, voy a mi hogar Voy a rogar de gloria, voy a mi hogar Viviré por la eternidad, voy a mi hogar Este mundo se acabará, yo voy a mi hogar Y al nadie más se a llorar, voy a mi hogar Voy a rogarle, voy a gloria, voy a mi hogar Viviré por la eternidad, voy a mi hogar Vamos todos juntos a la eternidad, voy a mi hogar Y al mundo entero voy a amar, voy a mi hogar Voy al hogar de gloria, voy a mi hogar Viviré por la eternidad, voy a mi hogar Viviré por la eternidad, voy a mi hogar Voy a mi hogar, voy a mi hogar Amén